Un fuerte aplauso para recibir al Señor del Señor del Perpetuo Socorro. Miramos su emoción, miramos que nos bendiga a la cara de nosotros, por los problemas que tenemos. Nuestra mamá María va a luchar, nos va a llevar, nos va a bendecir. Fuerte el aplauso para recibir al Hijo de la Virgen. Para estar al lado del Santísimo, al lado de su Hijo de Jesús. Y que nos ame, que nos ame, que nos ame, que nos ame, que nos ame. Con nuestros defectos y virtudes. ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! Cantando, le decimos sí a la Virgen. Está siendo cronizada en su lugar al lado del Santísimo Sacramentum, de su Hijo de Jesús. ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! ¡Viva la vida del Perpetuo Socorro! Ya no lo realizaban, damos inicio a la Santa Misa. Dios nos bendiga y nos bateja. ¿Qué haces él?